Bienvenidos gente, bienvenidos a otro episodio con Stock City en la UEFA Europa League Acá como podrán ver en competiciones pues estamos en la UEFA Europa League Y ahí están en nuestro grupo que es el ALZUMFK INTERSTARUMFT ARAU O sea son equipos débiles pero no debemos confiar Así que vamos a jugar un partidazo con el Strumgrass en la UEFA Europa League Pues es un equipo, no sé, nunca lo he jugado con ellos Pero a ver cómo nos va a ir con este Pero bien, a darle con todo, a ver cómo está el partido Vamos a seleccionar una pelota Ahorita selecciono a esto y vamos en un partido, ok? Sin más preángulo chicos Tenemos a Pogba Ahí estamos Ahí estamos gente, vamos a iniciar una jornada con Stock City Como podrán ver, ahí estamos En la temporada número 2 con Pogba y otro jugadorazo que es Kasia Ya no es Rubio, Rubio lo hemos reemplazado Pero llegará el tiempo, le estamos dando la oportunidad a Kasia Para que pueda brillar en el equipo Necesitamos sumar puntos acá gente Porque si no pues podemos estar eliminados Sino que hay que conquistar la UEFA Europa League con Stock City Ya estamos también en la primera división de Inglaterra ¡Pogba! Ya, 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 y miren lo que saca el portero El partido, el portero gente Disculpen, partido de... Vamos Muy buena Ey, eso es falta Ey, cómo es posible a que no marquen por favor Miren Vamos a ver, eso debería de ser targeta roja Pero el gran robo gente A ver, vamos Pogba Pogba, márcale Oye, oye Miren qué gran atacada del portero Vamos Muy buena A darle con todo mi gente Ok, ahí está Tengo un equipo muy bien estructurado Para que ustedes sepan de que tengo un buen equipo Ok Pero qué hermoso gol gente Miren qué hermoso gol de Ince Vamos a ver la repetición Miren El palo Como siempre en contra Y el hermoso gol que marca este jugadorazo Para meternos ya en la clasificación Miren Qué hermoso tiro de este El portero como siempre Y qué hermoso gol de este jugadorazo Miren El nuevo delantero intentó marcar esto Pero Miren Ahí están Como siempre colocado Y para adentro Vamos Ahí está Termina ya Ya el primer tiempo Los datos Tengo muy bien posicionado Ahí está bien estructurado el equipo Ahí estamos Buena Muy buena Pero qué hermoso gol de Powa Mira cómo humilla Powa a este portero Gente No puede ser Miren Miren Vamos a ver la repetición Miren la colocación que manda Powa Es que eso es impresionante Mi gente Miren No tengo palabras sobre eso Chicos Miren La gran actitud de Powa Y para adentro Una coma Que va hacia O sea Va directo hacia la portería Pero miren Qué hermoso gol de Powa Gente Vamos En el minuto 53 Estamos ganando Muy buena partida Buena partida Estamos sacando Mi gente Ok Venga Hay que tener mucho cuidado Porque si no Pues El 2 a 0 Pues no te hace confiar Vamos Ahí está Estamos Ganando el primer Episodio Con la UEFA Ayayay Vamos crack Vamos Y Va Miren El portero Intentó sacarlo Muy buen Muy buena actuación Del portero Termina mi gente Termina el partido Con 2 a 0 Ayayay No Es que como es posible Que estamos regalando En estas ocasiones Es algo de que debemos De cuidar siempre Y Ganamos Gente Ganamos Con un mínimo Buena partida Buena jornada En la UEFA Europa Muy buena partida Hemos sacado Vamos En la segunda jornada Nos toca Un Ale Ale Zuntz También En la En la UEFA Europa Ahí está La tabla Como queda Bien Estamos Ya Ok Vamos a jugar Gente Ok Vamos a jugar Eso A ver Como nos va Selecciono Esto Y Prefiero Esta Camiseta O Esta Vamos a seleccionar Esta A ver Como nos va En este Hermoso Partida Segunda Partida De la UEFA Champions UEFA Europa Liga Y bajo Esta Condición Muy buena Aunque Eso no es Bueno Para mi Porque a mi No me gusta Jugar Bajo Esta Condición Pero Ni modo Gente Hay que Hacer Hay que Jugar Si es Así Pues Hay que Echarle Ganas Miren No puede ser No puede ser Ay Que gran actuación De nuestro portero Gente Que gran actuación Buena Que buena Se fue Nada más Y listo Hay que intentar Estar a jugar Buena A ellos Cuesta Retroceder Y miren La No puede ser Lo que hayas perdido Crack Ese te vas a lamentar No hubieras fallado De esto Pero bien Ahí estamos Bueno Hay que jugar Gente Es que no me estoy Concentrando Ay Ay Vamos Vamos Power Hay que hacerlo Lo más rápido Que se puede hacer Miren Buena Muy bien Nos están Dominando En nuestra cancha No puede ser Gente Como es posible Ahí está Muy buena Ay Es que Acá Tienes que hacer Las pases Más rápido Buena Ahí estamos Ay 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 Buena Sacamos esto Miren Así estamos saliendo Vamos Power Vamos Crack Muy buena Vamos Si se puede Vamos Power Ay Eso es Penalty Gente Pero como es posible Vamos a ver la repetición Acá Miren Veo que Veo un penalty No Eso es Penalty No sé Que me van a decir Gente Pero miren No puede ser Miren Casi Casi Le doblan La rodilla Vamos a ver Acá Miren Miren No puede ser Chicos Para mí Es penalty A ver Quiero ver Los comentarios Vamos a ver Acá En cámara No puede ser Gente Eso es Penalty Gran robo De fifa Para mí En lo personal Es penalty Gente Bueno Bueno mi gente Estamos en el minuto 60 Y aún No estamos Sacando una partida No sé por qué Acá No me están saliendo Los resultados Miren Vamos a meter a rubio A ver Que nos Puede dar rubio Gente Miren No puede ser Acá vamos a meter A rubio Rapidito Vamos Donde está rubio A ver No tengo a rubio Chicos Bokes Vamos a meter a boques Acá Porque Buena Hay que intentar Sacar esto Porque no me están saliendo Los resultados Y quedan poquitos minutos Gente Quedan poquitos minutos Miren No Miren Que contragolpe Más Más Brutal Pero que contragolpe Más brutalmente Vamos crack Ahí estamos Se fue el jugador Muy buena Quedan pocos minutos Bueno Ay ay Como estamos sufriendo Mi gente No Esto va a ser gol Miren Ustedes creen que es penalti No lo sé Ustedes creen que es penalti No sé Gente Uff Que gran fallo Se nota que No era penalti Que buena Ok Si vamos a ver la repetición Acá Miren Vamos acá A ver Miren Miren Acá no vi penalti Miren Acá Como marca Como marca Gente No es que no es así Así no debería de ser Gente Vamos No estamos llegando Chicos Es que no estamos tocando No las Que aburrido Para que Vamos Bueno Vamos Si se puede Si se puede Es que como es posible Que no marquen eso Gente Ahí estamos Chicos Terminó el partido Con un 0 a 0 Así que nada Mi gente Nos vemos En el próximo episodio Espero que les gustó Este gran episodio Chicos Así que nada Nos vemos En la próxima Mi gente Ok Bye